Los representantes de la red indígena Bríbrica Bécar del Caribe de Talamanca firmaron una declaración durante un encuentro que tuvieron en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas. En el documento indican que las tierras indígenas son de uso exclusivo de los indígenas, según se señala en el artículo número 3 de la ley 6172. Por ello, manifestaron que la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré está en plena aplicación de la ley y el uso de sus facultades, por lo que actúan correctamente en la apropiación de sus tierras que fueron ocupadas por una persona no indígena ilegalmente. Además, que solo las asociaciones están facultadas legalmente para que representen a los pueblos indígenas para la recuperación de tierras que están ocupadas ilegalmente en sus territorios. También hicieron un llamado al gobierno para que cumpla su responsabilidad con las personas quienes no son indígenas que tienen que dejar esas tierras para ser reubicadas o indemnizadas, como lo indica la ley. Piden a la fuerza pública principalmente que resguarde la seguridad del pueblo de Rey Curré para que puedan dar uso de sus tierras recuperadas. Esta declaración se firmó el sábado 18 de agosto de este año durante una serie de actividades que se llevaron a cabo en este lugar. La posesión de estas tierras fue el pasado 3 de agosto, cuando unas 70 personas indígenas ingresaron a una finca que mide unas 250 hectáreas, tras el acuerdo que tomó la Asamblea General de la Organización el 19 de marzo de 2018. Precisan que estas tierras encuentran las principales fuentes de agua, lo cual es considerado de importancia para esta comunidad, ya que es de donde toman el líquido para el abastecimiento de la población. Sumado a ello, que dentro de estas tierras se encuentran varios sitios de interés cultural que han sido soportes de la identidad colectiva a lo largo de los años y que se asocian con las costumbres de la comunidad. Cabe indicar que en este lugar ya construyeron un rancho, mejoraron las vías de acceso y otras acciones. ¡Gracias!